El marido de Esperanza Aguirre trabajó como lobista en 2014 para Herreros y Asociados, una importante agencia que tiene entre sus clientes a empresas relacionadas con la Comunidad de Madrid. Según Infolibre, Ramírez de Haro habría cobrado de esta agencia un 10% de lo facturado por cada contrato. Esto es lo que ha dicho Aguirre preguntada por el asunto. La sexta, lo que busca y lo poquísimo que encuentra. Mi marido es absolutamente admirable.